Muy bien y este torneo también servirá para el debut de un hombre del fútbol, hablamos de Leonel Álvarez, el asistente técnico del Bolillo Gómez, quien se estrena en un torneo oficial como asistente de la selección colombiana de fútbol y precisamente aquí en Argentina, donde jugó su primera Copa América. Leonel Álvarez hace remembranza de lo que fue su pasado como jugador en la selección disputando la Copa América. Mi primera Copa América fue acá contra Argentina en el 87 y ahora ya como entrenador es mi primera Copa América como asistente, el profesor Hernán Darío, lo cual es una responsabilidad muy grande. Ahora su papel de asistente técnico lo obliga a ser exigente ante la responsabilidad de hacer un buen torneo en Argentina. Esperamos empezar con pie de derecho este primer partido contra Costa Rica, hay unos días previos que nos va a permitir pues ya acomodarnos a este clima y tenemos que vencer todo esto a través de un buen fuego y que la selección logre un buen resultado. Leonel, el escudero de Bolillo, viene a saltar deudas futbolísticas del equipo colombiano. Gracias por ver el video.